bueno amigos vamos a continuar ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando en nuestro index.php así que vamos a salirnos de las etiquetas php y vamos a crear la estructura básica de un documento html entramos a nuestro body y vamos a hacer una comprobación antes entonces vamos a abrir etiquetas php y vamos a decirle que si esta variable de autorización que fue lo que creamos allá arriba y vamos a crear un método que se va a llamar isLoggedIn como para decir esta loggeado en el sistema entonces vamos a decirle que si no esta loggeado entonces vamos a negar esto porque esto lo que nos va a devolver es un boolean que vamos a crear ahorita entonces en caso de que ese usuario no este creado lo que tenemos que hacer es simplemente pues pasarle el link para que inicie adhesión entonces vamos a venirnos acá y vamos a crear el método o la función y vamos a ponerle isLogged así como la pusimos allá in y vamos a retornar pues si existe en la variable de sesión un access token ahorita le voy a explicar un poco más que es esto del access token ok entonces en caso de que exista en la variable de sesión el access token significa que el usuario esta loggeado en el sistema verdad el access token es el id por decirlo así que usa google para los usuarios yo cuando tengo una cuenta de google pues tengo mi propio access token y ese access token es lo que nosotros vamos a guardar en la variable de sesión para saber si el usuario esta loggeado o no en nuestra página web entonces como les estaba comentando en caso vamos a estar aquí al index en caso de que el usuario no este conectado en el sistema entonces vamos a venirnos acá en caso de que el usuario no este conectado entonces vamos a crear un enlace en mi caso va a crear un enlace ustedes pueden crear un botón también si quieren el cual el href va a ser lo siguiente vamos a crear aquí otra vez código php y vamos a imprimirle el enlace a donde tiene que linkear ese enlace entonces out que es obviamente acuérdense siempre es la variable que es la que siempre tiene la autorización entonces vamos a decirle get out url que ahorita vamos a crear también esa función que nos va a devolver la url y aquí vamos a cerrar pues nuestro enlace y vamos a decirle inicia sesión con google verdad y vamos acá pues otra vez a poner el código php vamos a decirle si no y vamos a cerrar nuestro if else para después no olvidarnos de eso y nos genera algún error y en caso de que pues de que ya exista nuestro o sea el caso de que ya el usuario usted logueva en el sistema pues lo que vamos a hacer es imprimirle aquí y vamos a poner aquí un enlace el cual va a ir a logo.php el cual va a ser para cerrar la sesión cierto cerrar sesión porque el usuario está en el sistema entonces tenemos que imprimirle en caso de que el usuario quiera salir el enlace o el botoncito de cerrar sesión ahora si nos vamos a ir a nuestro googleout.php y vamos a crear la función que le estaba diciendo que es para que nos retorne el enlace entonces vamos a crear esta función aquí entonces vamos a decirle public function get out url tal cual como la creamos allá para ver si está bien pues venimos acá así y vamos a abrir y cerrar este método esta función y vamos a decirles que nos va a retornar this client que pena client acuérdense es este de acá client create out url este es un un método que ya está en la API de google el cual nos devuelve pues la url a la cual tenemos que ir para loggearnos con esa aplicación la cual le está pidiendo permiso esto lo crea automáticamente esa API de google esa url nosotros no tenemos que crearla y pues de esta forma ya debería funcionar esta primera parte entonces vamos a guardar esto y vamos a guardar esto vamos a venirnos aquí al index.php vamos a recargar y pues obviamente si no hemos iniciado sesión nos va a decir tal cual iniciación con google si vamos a darle ahí iniciar sesión iniciación con google y vemos que ya está funcionando porque nos está diciendo tutorial google quiere hacer lo siguiente pues es acceder a nuestros datos desde su aplicación obviamente podemos denegar o podemos permitir si yo en mi caso le voy a dar permitir y vamos a ver lo siguiente nos está devolviendo un código muy largo si un código muy largo y prácticamente ese código es el access token si que es lo que nos interesa pero nosotros no podemos dejar esto así como está porque está pasando obviamente la variable por get cierto está pasando la variable por get y nosotros no queremos pues que suceda eso porque todo el mundo podría tener eh acceso a a esta parte y nosotros no pues obviamente no queremos que pase eso entonces para evitar eso vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle si out check redirect code si existe el check redirect code o sea si ya ya tenemos el código de google si entonces vamos a decirle diet get code esto esto lo hacemos más que todo por por esto seguridad de que no todo el mundo pueda tener esto acceso acceso a ese código si y no vayamos a tener después inconvenientes de seguridad vamos a venirnos aquí y vamos a crear este método que obviamente no lo tenemos entonces vamos a decirle public function y vamos a hacer check redirect que pena aquí con este teclado check redirect code así tal cual como lo creamos anteriormente y aquí simplemente vamos a decirle si is it o sea si existe get get code entonces acuérdense que ese código está llegando por el método get entonces tenemos que atroparlo por ese método entonces si existe el código por el método get verdad vamos a ver esto si existe el método por el método get entonces voy a decirle this client authenticate y vamos a mandarle pues el código o a pasarle que suene mejor el código que ya saben que es el access store de google verdad y vamos a retornar true porque existe ese código y pues vamos a guardar esto ok y vamos a revisar que aquí también hayamos escrito de forma correcta pues nuestro si esta bien ok todo parece estar bien ahora aquí lo que vamos a hacer es decirle que en caso de que no existe de código pues retornamos falso eso nos va a servir ahorita algo que quiero hacer y aquí por último vamos a decirle this this acuérdense siempre de poner esto set token y ahorita vamos a crear pues esa función que es la que nos va a servir para guardarla la variable de sesión entonces entonces vamos a ir a eso de una vez public function set token y lo que vamos a hacer es tan sencillo acuérdense que set token vamos a enviarle a set token lo siguiente lo siguiente vamos a mandarle el token de google entonces vamos a decirle this client get access token y aquí lo vamos a recibir entonces aquí vamos a decirle token si vamos a enviarle por parámetro ese ese token de google que es lo que como les comentaba anteriormente nos va a servir para saber si el usuario está loggeado en nuestro sistema y como les había comentado aquí lo que vamos a hacer es establecérselo a la variable sesión entonces voy a hacer session access token es igual pues al token que le estamos enviando que es el token del usuario ya saben que el token es el id y por último vamos a decirle aquí this client set access token set access token set access token y pues le pasamos el token que estamos recibiendo por parámetro verdad así de sencillo pues estamos estableciéndole a nuestra variable sesión ese token que es el id del cliente ok vamos a venirnos aquí a index.php y vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar esto vamos a quitar esto de date por el momento y vamos a decirle que nos redireccione relocation una vez que que ya hayamos recibido por decirlo así o logueado al usuario nos redireccione nos redireccione pues a nuestro a nuestro index.php o lo podemos redireccionar a un panel de administración de usuario y aquí le voy a decir bienvenido bienvenido punto, punto y al lado del index de recesión bueno si todo pues lo hicimos de forma correcta que yo espero que sí pues esto nos debería funcionar así que vamos a probar eso bueno ir aquí recargo recargo voy a decirle iniciar sesión con google entonces dice tutorial google quiero hacer lo siguiente si usted le puse una imagen allá cuando estábamos creando la API del cliente pues le tiene que aparecer la imagen y le voy a decir permitir y por supuesto ya está funcionando correctamente me dice bienvenido cerro la sesión ya tengo la sesión si recargo pues veo que tengo la sesión tengo la sesión y puedo navegar por todas las páginas del sitio web ¿verdad? y si cierro la sesión pues no va a funcionar porque hemos creado eh nuestro nuestro logout que pues es muy sencillo y lo vamos a hacer de una vez vamos a dejar la pereza entonces vamos a venir aquí vamos a crear un nuevo documento de php que se va a llamar logout punto php ¿verdad? y ese logout punto php pues simplemente va a tener eh una cosa que es destruirnos la variable de sesión entonces abrimos etiquetas eh php por supuesto este teclado me está molestando un poco que pena con ustedes tenemos que inicializar la variable de sesión y la variable de sesión se está inicializando inicializando que pena en un script que se llama init entonces vamos a decirle acquire once y init está dentro de app init.php ok vamos a crear una variable que se va a llamar out así como la habíamos creado antes va a ser un objeto de esta clase google out entonces también tenemos que importar esta clase por supuesto que está dentro de app clases google eh guantepiso out punto php ok perfecto y aquí vamos a crear un método que se va a llamar no lo hemos creado todavía pero se va a llamar logout logout ok al final y vamos a redireccionar que pena al usuario una vez que salga del sistema pues al index logout tune index punto php ok eh y lo que tenemos que hacer es pues crear nuestro nuestra función del logout en nuestro google out para poderla usar y aquí vamos a decirle public function logout logout y vamos a decirle un set recuerden que un set es para destruir una variable específica de nuestro variable de nuestro super arreglo de sesión y la variable específica que vamos a destruir pues ya saben que es el access token que fue lo que guardamos acuérdense mira acá eso es lo que nos esta diciendo si el usuario esta logueado o no es la que vamos a destruir y simplemente guardamos acá venimos acá revisamos que todo este bien ok guardamos no siendo mas pues vamos a comprobar vamos a cerrar sesión y por supuesto funciona ya si recargamos que no tenemos sesión si volvemos a iniciar tenemos sesión acuerdense que ya no tenemos que darle permisos porque ya se lo dimos previamente si iniciamos con otro correo de gmail pues obviamente si nos pediría permisos y como podemos ver ya tenemos la sesión podemos navegar por todas las páginas si la cerramos pues perdemos la sesión porque obviamente la cerramos y pues eso ya es todo en cuanto a lo que es esto estar logueado con una cuenta de google en nuestro sitio web pero voy a ver si hago el otro tutorial de una vez que es para registrar como tal ya los datos del usuario si los datos que nos está devolviendo google en nuestra página web así que nos vemos en el próximo tutorial que seguramente vamos a estar haciendo eso rápidamente creando la base de datos y registrando a los usuarios pues que inicie sesión con su correo de google si quieren también que haga un tutorial con la API de facebook comunizar la sesión con facebook en el sitio web pues simplemente me escriben y con mucho gusto también haré el tutorial para facebook así que nos vemos en el otro tutorial y